Es un placer darle la bienvenida a los chicos de Matiz, acá Like 97.1. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Un placer por saludarte. La verdad que chicos, felicitaciones por la nueva canción junto a Mau y Ricky Malo. Me encanta la canción, me encanta el video también. Y esto de que se conocieron y al toque salió la canción, al toque el video, todo fluyó como con mucha rapidez, ¿no? Totalmente. Fue algo muy cool poder hacer algo así como con... Ya nos habíamos conocido antes, nos habíamos topado, pero ahora de juntarnos a escribir fue la primera vez y poder compartir. La verdad, quedamos muy contentos. Hicimos una vista muy bonita y pues así tal cual. Nos juntamos, escribimos la canción ese mismo día, grabamos la canción ese mismo día. Ese día decidimos de fecha ponerle para filmar el video. Y la verdad, increíble. La verdad ha sido un resultado muy bonito poder ver cómo está llegando la canción a tanta gente. Y nada, contentos y muy agradecidos. La verdad que, bueno, me imagino a Mau y Ricky que son una dupla encima que también, al igual que ustedes, no paran de crecer con la música y con todo lo que vienen haciendo. Ustedes, a ellos que ya, bueno, antes de hacer esta canción ya se habían conocido, pero primero, ¿qué fue todo como antes, no sé, eran de tirarse así mensajito por Instagram? Che, qué buen tema, te comparto esto, te comparto lo otro. Hasta que surja la posibilidad del encuentro, había mucho de eso. Sí, hubo un poquito de eso. También ayudó, como dice Pablo, que ya nos habíamos conocido en un par de promos por acá en la Ciudad de México. Ayudó que estamos en la misma disquera. Claro. Entonces creo que fue un poco de eso y la verdad mucho de la buena onda. Creo que más bien al final fue muy bonito el encuentro porque nos recibieron así de guau, qué increíble poder colaborar con ustedes, por fin nos encanta lo que hacen. Entonces fue muy mutuo y eso fue creo que el resultado de tener una canción así en dos horas y que todo se diera tan rápido. Creo que fue el resultado de una admiración y un cariño como muy real. Es como que todo fluyó como tenía que ser, como que todo pasó en el momento que tenía que pasar, no se podía postergar más tiempo, todo coincidió y creo que eso está buenísimo porque encima leí que decían esto de que a veces capaz que pasa que hacen una canción con un artista y después hasta que hacen el video, no sé, capaz que pasan cinco o seis meses y es como que ya se pierde, como bueno, ya está. Pero como que acá salió todo súper rápido. Sí, sí, totalmente suele pasar y aparte no suele pasar que la primera vez que te juntas a escribir una canción, sale la canción que termina siendo el sencillo, ¿no? Entonces creo que desde ahí traía muy buena onda y desde que la terminamos traíamos muchas ganas de que ya saliera la canción. Literal, yo creo que apresuramos todo para que sucediera, o sea, para que pasara en menos, para un mes, yo creo, ya estábamos grabando el video y fue igual, fue igual de la buena onda, la buena química que hubo, por eso, aunque el video está un poco dramático y tiene como esos tintes de las historias que suelen suceder en los moteles u hoteles, creo que la buena onda se nota en el video también. Y la idea de hacer el video así, ahí de los hoteles y de esas historias, surge de parte de ustedes, fue también Mau y Ricky que compartieron la idea en conjunto de llevar a cabo esa idea del video. No, de hecho, esa idea se le ocurrió a Chantal, una persona que está en nuestro equipo, como a partir de ahí, habíamos, nuestro director Andrés Ibañez, como que nos había dado una idea de, como en un motel, y Chantal se le ocurrió lo de la cabina telefónica, y como que ahí entre todos fuimos como moldeando un poco la idea, y se los mandamos a Mau y Ricky, y les gustó mucho la idea. Ahí va, hay que cantarlo en vivo ahora el tema, un recital ahí, que se pueda, toda la gente, todos cantando. ¿Cómo vienen con eso? Se extraña mucho, ¿no? La sensación esa de escenario. Extraña muchísimo, ya se siente una necesidad. Es verdad, o sea, ustedes es como que extrañan estar arriba del escenario y nosotros de estar ahí abajo, agitando, agitando. Y nosotros también extrañamos estar abajo, ¿eh? Claro, también. O sea, también es una cosa que se disfruta y lo sabemos. ¿Ustedes conocen Argentina? Ojalá que pronto. Sí, sí. Nunca hemos ido a Argentina. El 2020 nos lo arrebató a las manos porque teníamos planes de ir a empezar a hacer promo presencial por allá. Nos encantaría. No sabes cuánto nos han platicado del público argentino y del entregado y del apasionado y lo cariñoso que es. Muy manija, decimos acá. Como que somos muy así, muy... Dicen que son muy amorosos. Entonces nosotros estamos... Es uno de nuestros sueños definitivamente. Esperemos poder reanudar pronto. Y ahora seguimos un poco parados. Digo, creo que todos sabemos que seguimos... Como que ya hay una luz por ahí que se ve al final del túnel, pero todavía no. Entonces hemos estado tratando de ser responsables. Estamos planeando un show nuevo, una gira nueva con todas estas canciones que sacamos también en cuarentena que al final no hemos podido tocar en vivo, que nos hace muchísima ilusión poder tocar en vivo. Y ojalá que podamos ir a Argentina y que nos reciban con todo el amor que tienen. Y con toda la comida rica que tenemos también acá. El mate, el ferné, el asado, el alfajor. Qué rico, todo eso. Todo, 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 todo. Ya los vamos a esperar acá en la radio con todo eso. Chicos, ustedes el año pasado, bueno, cerraron el año lanzando tres. Que, bueno, un álbum súper lindo. Ya están... Porque siempre los artistas lanzan un disco, pero ya tienen como preparados como tres más. Porque siempre es así. Pasamos mucho con los artistas. ¿Ya tienen preparado algún disco para este año? ¿Están ahí trabajando en nuevas canciones? ¿Cómo viene eso? Ya está listo el cuarto álbum. Son cuestiones de detalles. Nada más estamos viendo cerrar un par de colaboraciones más. Pero ya tenemos ese listo para este año. Y algunas cancioncitas avanzadas para el siguiente también. Ahí va, me encanta. ATR, trabajando con todo. Me gusta mucho. ¿Colaboraciones que se vengan para el disco que nos puedan adelantar? Tenemos una con un artista argentino que es muy grande. Y la verdad somos muy fan. ¿Podemos decir quién? No. No, porque todavía no está terminada de colaborar. No puedo decir eso más que todavía no está terminada. ¿Hombre o mujer? Sí. ¿Hombre? Hombre. Bien. No binario. Ok. Ok. Bien. Y la verdad muy fanáticos y muy emocionados. Y también a la par estamos terminando de hacer un par de colaboraciones más con artistas. Y no es por hacer una devoción. Nada más que queremos terminar de cerrarlos. Bien. Que se terminen de cuadrar. Bien. Esa colaboración con artista argentino es como, bueno, otra excusa para que vengan acá. Para que vengan acá. Totalmente. A cantar el tema. A tocar el tema. Antes de la idea. Bien. Bien. Ojalá, ojalá que podamos sentarnos ahí contigo a cantar. Ay, sí. Acá en la radio, miren, hay como, ¿cuántos? Hay tres micrófonos. O sea, tienen para cantar, para sentarse con. Y hacer entrevista presencial también se extraña muchísimo. Sí, también. Es otra cosa. Es otra cosa. Es como que también acá estamos re cansados. No nos cansa el Zoom porque nos encanta hablar con los artistas, pero, viste, extrañamos como la guitarra acá, que vengan, compartir un mate, compartirles algo para comer, para compartir. Y también quiero preguntarles, dejando un poquito de lado el tema de la comida argentina, que ya la nombré como cinco veces en la nota. Les quiero preguntar qué vienen inspirándose, con qué sonido se vienen inspirando este año. ¿Vienen escuchando música nueva, artistas nuevos para inspirarse en lo que van creando? ¿Se van como fijando con sonidos capaz de alguna década pasada? ¿Cómo vienen en esa? Sí, creo que platicábamos hace poquito cómo la música ahorita está teniendo un montón de influencia también como de otras épocas, como está muy, como en los dos miles. Y creo que sí, Pablo Romano y yo siempre estamos como tomando referencias de cositas que nos gustan como para desbaratar y hacerlo a nuestra manera o como unir una cosa con otra que no tiene mucho sentido que unamos, pero luego salen cosas muy interesantes. Entonces sí, hemos estado escuchando un poco de todo, ¿no, amigos? O sea, siento que es que es difícil. Ahora, no sé, de repente tuve un blackout de la música que estoy escuchando. Por ejemplo, lo que me enseñaste, no necesariamente que esté inspirado, pero lo que me enseñaste, Mel, de esta niña Olivia Rodrigo. Ah, claro, Olivia, que está haciendo cosas increíbles y que tiene una onda muy dos mil. Sí, 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 reabir la bing cuando estaba empezando. Y me encanta. Re, sí, 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 me encanta. Me encanta lo que vienen haciendo, chicos, así que a seguir creciendo con la música, con las canciones. Esperamos, ¿esa colaboración con el artista argentino va a salir cuando salga el disco o la van a sacar antes? No sabemos todavía, estamos en eso. Bien. Quisiéramos ya poder decirte todo y fechas y así, pero en realidad estamos ahorita como en esa planeación de que no sabemos si vamos a seguir sacando sencillos, vamos a seguir sacando todo. Entonces, tendrán noticias y música pronto, eso definitivamente. Ahí va. Pero esperemos también poder vernos pronto en persona por allá. Ojalá que la vida nos lo permita, que Dios nos lo permita. Y, pues, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, chicos. Un placer por esta nota, un placer por esta charla y los esperamos acá en Argentina, en Buenos Aires, cuando quieran. Gracias. Y cuando el mundo nos lo permita también. Seguro. Sí, gracias. Ahí va. Abrazos. Beso grande, chicos. Muchas gracias. Like.